Pero niño, vamos a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Quiero fumar, estoy muy estresado. Niño, la sala está llena, no la oyes. Está llena. No pienso salir a hacerla ahora si no voy a ir borracho. Tengo dignidad. Es la única oportunidad que tengo en mi vida de demostrar que puedo hacer algo grande. ¿Qué asco esto es agua? ¿Traeme un whisky o no salgo a actuar? ¿Que te traiga un whisky? Lo quiero on the rocks. ¿Con qué? On the rocks, con yellow. Por favor, dime, ¿qué puedo hacer para que le hagas algo? Mira, sale en un minuto o te reviento, ¿entiendes?